Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre Duo Network, sobre este token que se encuentra en el exchange Bitmax. Pues yo de Bitmax hablé más o menos por aquí en mi canal, en CryptoZona, hace cuatro meses. Aquí pueden ver el video de Bitmax y del token BTMX, ¿no? Y Duo Network, pues podemos ver en CoinMarketCap, vamos a encontrar por aquí Duo Network. Esto es el token de Duo Network y pues se encuentra en la posición 1898, ¿no? Y podemos ver el precio que cuando salió más o menos, pues su máximo ha sido 0.6 dólares y se ha mantenido por ahí a 0.2, 0.3 y ahorita está subiendo un poquito, por ahí a 0.39, 0.4 dólares, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre Duo Network. Esto es una plataforma descentralizada que permite la emisión, negociación y liquidación de derivados tokenizados. O sea, los derivados en las criptomonedas. También tiene su exchange que es Duo Dex, es el exchange descentralizado de Duo Network que está creado en la plataforma de 0x. Esto es el Duo Dex y está creado, pues esto en la plataforma de 0x, ¿no? 0x también conocemos que esta es una criptomoneda. Y bueno, entonces el objetivo de este proyecto de Duo Network es reducir los riesgos y las barreras en las transacciones de derivados tradicionales a través de los contratos inteligentes, creando así un mercado de derivados transparentes y autónomos. Bueno, entonces lo que les quiero mostrar sobre este proyecto que está ofreciendo en este mes de junio, julio, empezó en junio, su programa de staking, el programa de staking de Duo Network. Y como podemos ver el precio, el precio está, pues se mantiene y en estos últimos días está creciendo, ¿no? Y también de Bitmax, pues el precio de Bitmax del token BTMX, este todo tiempo se ha mantenido, pues sin mucho cambio, ¿no? Se ha mantenido en ese precio 0.1. Yo cuando hice el video, pues el token BTMX costaba 0.06 dólares, me parece. Bueno, entonces vamos a hablar ahora lo que es sobre el staking de Duo Network. Entonces, Duo Network está haciendo el staking, una campaña de staking. Esto empezó en junio, en junio, después ahora ha empezado lo que es en el primero de julio. Y vamos a ver cuáles son los requisitos y las reglas. Entonces, el staking se está haciendo, es el mínimo, esto es en junio, porque hay dos tipos de staking que les voy a hablar ahora, que es el flex, flexible, y el term, staking term. Entonces, el flexible es esto de aquí, que empezó el 11 de junio, pero se puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Entonces, el mínimo de tokens para poder participar en este staking flexible es de 300 duos. O sea, 300 duos. Si nosotros nos vamos a, pues a Bitmax, vamos a ver por aquí Duo. Duo token. Y si queremos comprar en este momento, pues a este precio del mercado, vamos a poner 300, vamos a poner 305 tokens, son 118 dólares. 118 dólares para poder hacer el staking del staking flexible. ¿En qué consiste este staking flexible? Entonces, este staking flexible no tiene un tiempo de límite, ¿no? Tú puedes hacer el staking y retirar después de las 24 horas. Puedes retirar tus tokens, porque todo esto se hace a través del contrato inteligente y a través de la billetera Metamask. Entonces, tú puedes retirar en cualquier momento, por ejemplo, haces dos días, tres días el staking y luego retirar todo. Sí, eso es el flexible. Y el mínimo es de 300 duos. El máximo, no hay máximo, son tres nodos. Tú puedes hacer en los tres nodos. Entonces, aquí, pues no hay límite para hacer el máximo. No dice el máximo cantidad de staking, no hay límite. Y esto empezó el 8 de junio, pero se puede hacer en cualquier momento. Tú puedes empezar el día de mañana, el día de hoy, en cualquier momento. Y esto es flexible, tú puedes retirar en cualquier momento. Aquí te dice, ¿no? El staking lookup, no hay lookup. O sea, no te bloquean el token o tú puedes retirar en cualquier momento. Lo único que tú vas a recibir, tus recompensas, es cada 24 horas de hacer el staking. Bueno, aquí hay una guía, cómo hacer con la billetera Metamask. Tienes que instalar Metamask. Hay Metamask para Firefox, hay Metamask para Brave, hay Metamask para Chrome. Y, pues aquí nos muestra cómo hacer. Primero instalas la billetera. Y, pues, lo que tienes que hacer es aquí poner en el network de la red principal de Ethereum. Sí, entonces, aquí nos muestra todo. Este es el contrato, la dirección del contrato de Duo Network. Esto es lo que nosotros ponemos en la billetera para poder agregar los tokens. Sí, estos son los tokens, la dirección. Esto es el símbolo Duo y el decimal 18. Y aquí nos muestra cómo hacer el staking, paso a paso. Entramos a esa dirección, hacemos el staking. Primero tienes que aprobar, aprobar tu conexión entre Metamask y la página. Entonces, la página automáticamente te va a pedir, cuando tú ingresas, una conexión con tu Metamask. Entonces, aquí nos muestra los pasos, cómo hacer. Le dices, aprobar, Duo. Aquí va a estar tu balance en tu billetera, porque esto se muestra desde tu billetera. ¿No? Cuánto hay aquí. Y en staking, cuánto es, cuánto de, ¿no? De, tienes de staking. Aquí te muestra, aquí tienes que hacer el, aprobarlo. El tercer paso, tú pones la cantidad de cuántos tokens quieres hacer el staking. El cuarto paso, le das staking. Listo. Ahora, si tú quieres retirar, si ya tú quieres salir, te puedes salir dentro de dos, tres, cuatro días. Simplemente te vienes aquí, ¿no? A donde dice, un stake. Aquí le das click y simplemente te sales. Aquí nos dice, cómo hacer eso, ¿no? Esta campaña es de term staking. Empezó el 1 de julio, es por 60 días. Y el retorno o las ganancias es de 250% anual. Eso tiene que tener en cuenta, anual. El flexible es, pues, más o menos de 100 a 100, 115% anual. Y aquí, aquí sí hay un lookup. Aquí lo que te van a bloquear el token es hasta los 60 días. Una vez que se ha cumplido los 60 días, ya te desbloquean. Tú puedes retirar tus ganancias y tus tokens que tienes haciendo el staking. El mínimo para poder hacer en el staking en esta campaña que empezó el 1 de julio es de 500 tokens. Ahora, si nos vamos aquí a Bitmax, vamos a comprar 500 tokens. Es más o menos 194, unos 200 dólares, ¿no? Y 200 dólares. Bueno, aquí nos dice cuáles son las reglas. El mínimo de staking es de 500 por cada nodo. Tú puedes hacer en los 3 nodos, ¿no? De 500. Y el máximo, el máximo de staking por nodo es de 400 mil por nodo. Un total de 1.2 millones de DU en total. El staking empezó, pues, en 1 de julio y tú puedes hacer el cualquier rato, ¿no? Puedes entrar hoy día, mañana también a esta campaña. Pero aquí lo que nos hace es bloquearnos el token hasta después de los 60 días. Aquí nos dice, ¿no? Staking lookup por 60 días. Después de los 60 días tú ya puedes retirar tus ganancias más tú lo que has invertido, tus tokens, ¿no? Luego de eso tú puedes hacer, puedes seguir haciendo el staking en la campaña de Flexible. Y nada, eso es todo lo que se puede hacer aquí. Esto también es el mecanismo de cómo se hacen los staking. Y aquí nos muestra cómo hacer, ¿no? Hay aquí un botoncito donde tú puedes cambiar para hacer el término del staking o el flexible. Bueno, entonces yo les voy a mostrar cómo estoy haciendo yo. Por ejemplo, aquí esto es, mira, esto es la página donde se hace el staking. Y en este momento lo que nos está mostrando, esto es el staking flexible. Aquí nos da tres nodos, que estos son los nodos, ¿no? Aquí hay tres nodos. Y nos dice un retorno anual de 112%. En este nodo de aquí es de 92%. Esto de aquí es de un 107%. ¿Por qué diferencia? Porque en esto, por ejemplo, aquí hay 123%. Cuando va aumentando esta cantidad, esto de aquí va reduciéndose. Entonces, aquí, mira, tenemos 164%. Por eso hay la cantidad, ¿no? 164.984 dúos en este nodo, en el balance. Y el retorno es de 92%. Aquí tenemos 123.250 dúos. Y el retorno es un poquito más alto que esto, ¿no? Y ahora, esto es el flexible. Ahora, si nosotros queremos hacer el staking del term, lo que nos vamos aquí es así. Mira, en este botón, le damos clic, tu termo staking. Aquí justo te va a salir así. Entonces, para que tú puedes aprobar con tu billetera de, mira, aquí me salió Metamask. Tenemos que ingresar y darle a aprobar. Y ahorita vamos a hacer esto. Y ya nos encontramos en lo que es en el término, en el staking term, ¿no? Aquí nos dicen el mínimo de 500 tokens. Y el staking lookup time es de 60 días. Y estos son, ¿no? Los retornos de 250% anual. Tengan en cuenta anual, anual. O sea, por 60 días, pues, más o menos son un 20%, ¿no? 20% mensual. A ver, entonces, aquí tenemos también tres nodos. Podemos ver aquí los nodos que son 178.900. Cada este nodo tiene que llenarse a 400.000 tokens. En este momento todavía está abierto. Podemos entrar cada uno. Pues aquí podemos ver 189.000, 177.000. Y cuando tú haces el staking aquí, aquí va a aparecer tu dirección de Metamask en esta parte. Y aquí la cantidad de lo que tú tienes en tu billetera de Metamask. Bueno, ahora vamos por pasos. ¿Qué necesitamos para hacer el staking en Duo Network? Primero, comprar los tokens. ¿Dónde compramos? En Bitmax. Bueno, podemos ver aquí dónde hay, ¿no? Markets con más volumen se encuentra en Bitmax, en Hotbit, Bilaxy y Dex. Pues yo utilizo Bitmax. Es muy, muy bueno este exchange y tiene mucho por crecer. El token también es muy bueno de Bitmax. Yo tengo ahí el token BTMX. Y pues aquí podemos comprar este token Duo. Entonces, lo primero que tenemos es que comprar. Si tú quieres hacer el term, necesitas 500. Pues entonces envía más o menos 510 tokens, ¿no? Son casi 200 dólares. Entonces, compramos los tokens. Bueno, una vez que has comprado los tokens, ¿no? Primero, para comprar aquí, pues tienes que enviar Bitcoin, Ethereum o USDT. Entonces, con esas criptomonedas puedes comprarlo, ¿no? Lo compras 500 o 300, depende de lo que tú quieres, en cuál participar. Luego de comprarlo, envías esto a tu billetera de Metamask. Entonces, yo les voy a mostrar cómo es en mi caso. Por aquí yo tengo... Bueno, aquí los voy a mostrar. Vamos a actualizar esta página. Y cuando entra aquí, me pide a mí conectarme a Metamask. Entonces, yo voy a entrar aquí a Metamask. Le damos conectar, ¿no? Me está pidiendo aquí Duo, conectar. Entonces, le damos aquí conectar. Esto de aquí voy a cerrar. Me dice aprobar ahora. Yo no necesito aprobar porque yo ya tengo haciendo el staking. Entonces, cuando tú tienes por primera vez, cuando tú haces por primera vez, sí necesitas hacer aprobar ahora. Entonces, como pueden ver, esta es mi dirección, ¿no? Mi dirección de Ethereum en Metamask. Entonces, ustedes van a tener su dirección. Por ejemplo, aquí tengo Metamask. Esta es su cuenta. Ustedes van a tener una cuenta aquí en Metamask. Entonces, a esta dirección es lo que tienen que enviar los tokens desde Bitmax. Entonces, desde Bitmax compraste los tokens duos. Entonces, envías a tu dirección de Metamask. Enviaste a la dirección de Metamask. Lo que tienes que hacer luego, cuando tú envías, no vas a ver a esos tokens porque no están, ¿no? Es un token. Entonces, para registrarlo, lo que tienes que hacer es irte aquí. Como está en este, por aquí donde hemos visto, por donde está, por aquí, por aquí está, no es esto, esto es creo. Aquí, aquí nos muestra todo, cómo hacer paso a paso. Entonces, yo voy a dejar todo esto en la descripción del video para que ustedes puedan hacer paso a paso todo esto, ¿no? Entonces, van a poner aquí el, esto, lo que es el contrato de Duo. Luego, pues ponen el token symbol, el 18, ¿no? Y le dan Next. Entonces, en mi caso, pues yo, por ejemplo, si voy aquí y ya tengo agregado este, lo que es el Duo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy aquí, le doy agregar token para que a ustedes les aparezca, tienen que agregar, pues, aquí, Duo, no sé si me aparece, Duo, 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 no me aparece, ¿no? Entonces, ustedes le dan aquí, pone aquí el, el, el contrato, el token contrato, que es, que es esto de aquí, esto de aquí, ¿no? Le dan esto, pegamos aquí, ya me dice que ya existe, entonces el símbolo es Duo y el decimal es 18. Y le damos Next, a mí no me deja porque ya existe, ya. Entonces, una vez hecho eso, ya ustedes van a poder ver ese token aquí, ¿no? Ahorita se está cargando, van a poder ver, ¿no? Yo tengo aquí estos, en mi billetera, yo tengo 0.7 Duos, pues yo lo que hice el staking es de, aquí pueden ver, balance en mi billetera, tengo 0.7, me dice que está aprobado, y lo que estoy haciendo yo el staking es en este, en Azure, 250% de retorno anual, y la cantidad que estoy haciendo es de 523 Duos. Mi retorno semanal, pues es de 25 Duos. Y aquí lo que yo tengo, aquí te refleja es la cantidad, lo que tú tienes ya de, de recompensas ganadas hasta, hasta este momento, ¿no? 45.68 Duos, tengo casi una semana y media haciendo esto, y pues aquí, aquí nos, nos dice cuánto de retorno a, diario, diario estoy, con esta cantidad, pues cuatro Duos más o menos, ¿no? Y, pues aquí, cuando tú haces el, encima de esto pones el mouse, un stake 1, ahí puedes ver cuándo te van a desbloquear. El lookup es el 8 del 29, o sea, el 29 de agosto me desbloquean, ya yo puedo retirar mis tokens, que tengo aquí, en mi billetera, o sea, esto se pasa a mi billetera, acá, y los, las ganancias también se pasan a mi billetera, y listo, yo ya puedo hacer el climb, ¿no? Retirar. Bueno, entonces, eso es, es sencillo, es sencillo de hacer este, el staking, por ahí si tienen algún problema con MetaMask, pues, no, lo único que tiene que hacer es cambiarlo, sacarlo del, del, de la, de la red principal, lo sacan, ponen cualquiera, y luego lo vuelven a poner, lo vuelven a poner, si tienen algún problema con, haciendo el, la aprobación, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que les quería hablar sobre Duo Network, sobre el, las campañas de staking, que está haciendo este proyecto, y, pues, como pueden ver, yo ya estoy dentro de esto, ¿no? Aquí, en, vamos a ver, en Brave, aquí yo tengo, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer el staking en lo que es staking term, o, pues, aquí cambian esto, y aquí, flexible, o se pueden hacer en lo que es flexible, pues, en flexible, puedes retirar en cualquier momento, en cualquier, no tienes ningún bloqueo aquí, entonces, tú puedes sacar en cualquier momento tus tokens, te mandas a tu billetera, más las ganancias, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo, señores, espero que les, les sirvió de algo este video, pues, si es así, les invito a que se pasan por mi canal, Criptozona, me regalan un like, suscríbanse, para estar al tanto, así, de los videos que yo estoy subiendo aquí, de negocios, de las criptomonedas, de los ICOs, de los airdrops, y, bueno, eso es todo, y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.